Eres la niña que por un enje Por eso de que se diga que por tanto Necesito estar en fe Pero no se hace que no purifica Llevo de la cosa que hacía Y a toda hora No siento nada Te cuenta segundos si tu te demoras Es que todo el tiempo el me quiere ver Porque ya no sabe sin ti lo que hacer Quiero centrarme en el medio de la noche de cama Para decir que te ama Amanece a ver, adorátelo Exclusivo R de Calchón.com De pronto fue cuando conté ¡Ay! Que si tu amor Que si tu amor al cielo no es Pero al cielo Y fui buscando tus costos En otros costos ¡Vas! ¡Vas!